¿Puedes pasar con el discurso? Igual yo mientras hablo... Un pasito para adelante Un pasito para adelante Espera, ¿cómo era tu...? Rocoto Rojo ¿Cómo? Rocoto Rojo Bueno, feliz 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina Y estamos acá muy contentos en esta nueva edición, podríamos decir, de Vino y Locro de Corpus del Sanguis Vinos Como saben, nosotros somos del palo del tango, organizamos milongas, somos profes de tango Y estamos, hace muchos años, vinculados a esa área cultural de la Ciudad de Buenos Aires Y con la pandemia nos vimos, de alguna forma, incapacitados para poder seguir trabajando Con lo nuestro, directamente, con el baile del tango, el abrazo Y bueno, ahí comenzó el emprendimiento de vinos, Corpus del Sanguis Vinos Que estaba vinculado a cosas que nosotros ya veníamos haciendo Porque en algunos de los viajes de escapadas milongueras que hacemos, hacíamos catas y demás Y bueno, lo profundizamos un poco más y nos metimos más También empecé a estudiar un poco más del tema, creía que sabía, no sabía nada Empecé el curso de sommelier, estamos haciendo, para poder mejorar nuestro servicio A todos los que nos confían en nosotros y nos compran nuestros vinos Y bueno, nosotros no podemos disociar este nuevo proyecto de lo que nos gusta Y lo que amamos, que es la cultura Y por eso siempre intentamos que esté presente Y que tomar un vino sea más una experiencia No solo consumir y tomar un vino, sino que esté vinculado siempre a una experiencia Y que es más lindo que sea la cultura y nuestra cultura, ¿no? Como decía el maestro Horacio, tomar vino porque sí hace mal Claro, grande Horacio Guaraní Sí, hay una entrevista muy linda que habla del padre Hachero, ¿lo viste eso? Del padre Guaraní que era Hachero y que tenía buen recuerdo cuando tomaba vino al padre Porque laburar 14 horas por día, el domingo lo veía feliz, lo veía cantar Le volvía el alma al cuerpo de alguna forma los domingos cuando se tomaban vino Así que después vamos a bautizarnos Pero antes, bueno, para mí es una alegría estar con este equipo de trabajo Como hicimos en la presentación que tuvimos anteriormente El equipo de... pará, decime por favor Rocoto Rojo Rocoto Rojo Rocoto Siempre En el streaming, vean su canal, van a ver distintos videos de distintos músicos Gracias, Eva, por otra vez estar con nosotros, excelente tu trabajo Y... para mí es un honor increíble tener hoy, en este mediodía porteño A este gran músico bandoneonista Él forma parte de distintas agrupaciones, orquestas típicas Pero además tiene proyectos propios, personales Siempre creando, siempre yendo por más Y desde ya lo que nosotros admiramos de él Es su eclecticismo a nivel de música, de los estilos, de sus búsquedas Y también su raíz, ¿no? De la cultura popular y de la búsqueda y de la existencia musical Así que es una alegría para nosotros Y quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Marco Antonio Fernández Gracias, muchas gracias 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 Espero que la estén pasando bien En este 9 de julio La verdad es que es una fecha muy importante para todos nosotros Este... Siempre, todas las fechas patria, ¿no? Este... son importantes Van allá uno haciendo lo que hace Van haciendo esto Creo que... Este... La verdad que poder... Tocar el instrumento que nos fue creado acá Ah, ¿no? Que la verdad que... Que la verdad que... Poder... Saborearlo y... 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 Y escupir esto ¿No? Para... Digo... Que salga esto... Este... Es muy particular, ¿no? Mezclando un poco de todo Empecé con el chamamé Y después... Después el tango, ¿no? Y, ¿no? Y todo esto es porque... Porque, claro Tengo todos mis amigos... Este... de mi edad No... Escucha mucho tango, ¿viste? Como mis amigos de esa época de la secundaria Entonces tuve que aprender a tocar otras cosas ¿Escuchas Alejandro el tango? ¿En algún momento? ¿Qué es? ¿Por qué era el tango? Pero... Sí, sí, también tengo mi parte aromática ¿Por qué? Soy un gordo aromático Así que bueno... Así que bueno... ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a seguir... Voy a seguir... No... 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 Mezco ¡Gracias! 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 Este es un buen amigo Este es un buen amigo Me tocó uno de Chancito ahora Chancito ¡Gracias! 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 Digo, ya a veces me puedo pensar, lo que habré sido verlos a estos tipos tocar, digamos, el creador de esto, digamos, yo, bueno, lo puedo tocar, me rompí mucho para poder llegar a tocarlo, ¿no? Pero los tipos, ¿no? Yo los saqué así de la grabación, ¿verdad? Y mejor, lo tocan ellos, ¿no? Y decís, la puta madre, ¿cuántas cosas, no? Y cuando están componiendo también, ¿no? Y cuando están componiendo, ¿cómo hacen? ¿Cómo, qué? ¿Viste? La fábrica, porque antes de eso no había nada, ¿viste? Pero habrá salido una zapada. Y andás a ver que habrá salido, ¿no? Bueno, para mí las ideas son la soledad, la soledad de estar ahí, ¿viste? Buscándole, ¿viste? A mí me ha pasado dos o tres veces así de decir, bueno, aprovecho ahora que sale, ¿viste? Sale, fluye, fluye. Este, este, porque nada, es una persona muy... Que le sale así. Bueno, voy a seguir a ver con qué voy a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo la están pasando? ¡Jajajaja! ¿Cómo la están pasando? ¿ ¿Cómo está ese locro? ¿Cómo esta ese locro? ¿Cómo esta ese vino? Espero que la están pasando bien. te hayan pasado bien este gracias Marcelo por esta invitación este y nada este, como estoy como vengo como venimos bueno yo sigo ok sigo está arriba la gente quiere ver dolor dolor, dolor cuanto vas llorá, llorá cuando tocás, llorá contá, contá algo cuando eras chico ay no, no, si cuento nadie me da bola algo dramático bueno, voy a ver si me sale el himno voy a ver si me sale ok ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, maestro! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡What a moment! Le gustó el himno ¿Le gustó el himno? Sí Bueno En realidad esto iba a terminar pero puedo seguir ¿Puedo seguir? El perro es un ladrido Un ladrido Un ladrido Un ladrido de perro Por lo menos se sumó a cantar el himno Sí, cantó el himno Voy a hacer uno más Uno más Bien dolido Bien para ella Este tema va para ella ¡Gracias! 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 A todos Los despedimos así ¡Gracias! 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 Gracias.